Teniendo en cuenta la iniciativa Aula Invertida para el modelo de clases virtuales que se ha llevado a cabo durante la pandemia de COVID-19 en la Universidad del Magdalena, el docente Juan David Cruz Negrete, del Programa de Negocios Internacionales, ha creado una serie de podcasts para desarrollar su asignatura, formulación y evaluación de proyectos, según los lineamientos que le ha brindado la plataforma Bloque 10. Otro argumento a favor del podcast es que es de fácil distribución, se sube, yo lo subo a través de Anchor y de Anchor automáticamente ya está disponible en Spotify y es fácil de distribuir con un link es muy sencillo de acceder a cada uno de los episodios, cada sesión sincrónica, cada semana les comparto el material de clase y en el mismo sentido les comparto el link del episodio entonces semana tras semana lo que hago es que les comparto el episodio del podcast, sencillamente el link en Spotify me ha parecido una experiencia enriquecedora debido a que hemos podido llevar las temáticas que nos presentan en clases a la práctica teniendo en cuenta las opiniones de personas que se encuentran en el campo o en el medio de trabajo en el cual nos vamos a desempeñar en el futuro realmente es una experiencia que me ha traído mucha satisfacción ya que he logrado aprender muchísimo y los consejos que nos dan cada día han sido favorables para mi aprendizaje pero específicamente son tres enseñanzas que yo me llevo a esta clase la primera es la excelencia la segunda de ellas es la preparación y la tercera, no menos importante, es la ética con esta estrategia los contenidos se desarrollan de forma práctica es decir, el estudiante no solo se queda con información teórica o actividades en las clases sino que escucha como esos temas abordados en el curso también se ejecutan y aplican en el formato real ¡Gracias!